Bueno, prefiero hacer este video en vivo Suscríbase a mi canal, dele likes a mis videos Se lo agradecería para que otras personas accedan a este conocimiento Bueno, voy a hablar un poco del amor y de cómo nos enamoramos Y de qué es el amor para mucha gente Nada que yo hago es por casualidad Con este video intento también ayudar a las personas con las que estoy trabajando Y también a otras personas que esto puede servirles Primer punto Nosotros elegimos a la pareja amando conscientemente O elegimos a la pareja de manera emocional Nuestras emociones nos dicen que esa es la persona Porque yo verdaderamente con 50 años y 25 años de hacer esto Considero que la forma más profunda de amar Es la forma consciente O sea, yo elijo conscientemente a esta persona Por la que también puedo sentir cosas en mi cuerpo físico Puedo tener pasión Puedo tener conexión energética Pero yo soy consciente de cómo es la persona Yo conozco la luz Conozco la oscuridad de la persona O por lo menos lo que yo creo ver Entiendo que la persona está en un nivel vibratorio Que me puede ayudar a tener una relación Evolutiva, bonita Y además me conozco a mí mismo O sea, que no elijo una relación tóxica Intentando redimir a una persona tóxica Si yo no tengo la fuerza para hacerlo Porque me voy a meter en un gran problema Y mucha gente está en ese problema Está eligiendo relaciones Una relación de amor Porque sienten Porque es pasional Porque despierta sentimientos y emociones Hay mucha emocionalidad Y muchas sensaciones asociadas a la emocionalidad Como por ejemplo Creo que esta persona la conozco de toda la vida Puede ser y puede ser que la conozca desde la otra vida Pero hay mucha química La química maneja el cerebro también Maneja la energía la química del cuerpo La química porque está frente a una persona Que te excita, que te calienta Que te mueve la energía sexual Entonces tú sientes una conexión fabulosa Pero esa conexión fabulosa Si no es producto de un amor consciente De que tú te conoces Sabes a dónde vas Conoces a la persona Conoces su carencia Tienes un trabajo en ti Solo va a ser una elección emocional O sea, tú sientes cosas bonitas, fuertes Pero estás eligiendo emocionalmente Sin el conocimiento de cómo es la persona Sin conocerse uno mismo Entonces se da lo que se da Muchas personas son las que llevan adelante Una relación poniendo el 90% de la fuerza ¿Y por qué pone usted el 90% de la fuerza? Porque usted eligió Y está en una relación O atrajo esta relación a su vida En donde usted está enamorando De alguien que no conoce profundamente Y eso pasa por no conocerse uno Entonces tú inmediatamente Y volviendo a lo que dije antes Te conectas energéticamente Químicamente Hay mucha atracción Mucha pasión Entonces las miradas coinciden Los discursos coinciden ¿Te parece que es tu alma gemela? ¿Te parece que desde la otra vida la conoces? Y podría ser todo cierto No estoy diciendo que no Pero cómo se explica Que después estas elecciones de amor Sin entender cuáles son las carencias Sin conocernos Terminan tan mal Porque falta trabajo En despertarse En volverse un poquito más consciente De la persona que uno está eligiendo Por compañera O por compañero de vida O sea Esto es fundamental Si alguien es tu amor karmático ¿Significa que va a estar a tu lado Toda la vida? No necesariamente En mi experiencia 50% sí 50% no Si tú das con un alma karmática Que viene a enseñarte algo Tú le enseñas algo Pero los dos logran evolucionar Y pasan a tener una relación Con más luz Más consciente Más despierta Con más inteligencia emocional Van a evolucionar probablemente Y estén toda la vida juntos Y tengan una relación maravillosa Y tendrán crisis Como todos los seres humanos Tenemos crisis En distintos aspectos de nuestra vida Y esto es parte de la experiencia humana Pero si son dos almas gemelas Dos relaciones Que se encuentran de otra vida en esta Como les gusta Perdón Como les gusta pensar Vamos a apagar el aire Como les gusta pensar A mucha gente hoy ¿No? Encontré un hombre Me conecto con ese hombre Hay mucha energía Sexual en movimiento Mucha química Mucha conexión Entonces Él me habla de una cosa Y yo siento total conexión Entonces Empiezo a indagar Y digo Cuando se dan estos casos Es que es un alma gemela Ok O una relación karmática Que están en un mismo grado vibratorio Y todo lo que se suele decir hoy Puede ser Pero si esa relación No se trabaja Y el trabajo implica Todos los días Todos los días Hacer las cosas De la mejor forma posible Para superar las crisis Los impedimentos Las carencias personales Esa relación se va a disolver Las relaciones maduran Y se vuelven más profundas A través de atravesar crisis Y madurar Y elevarse Y hacerse más consciente Esto no es algo Que lo invente yo Lo diga yo Cuando dos personas Se conocen Y se atraen Y hay química Van a alinearse En el discurso Tú vas a decir Entre dos colores Me gusta el blanco Y la otra persona Te va a decir Me gusta el blanco Las miradas Se van a conectar Porque hay un montón De fenómenos fisiológicos Y del comportamiento humano Ancestral Que llevamos Hace miles y miles De años Incorporado en la mente Pero elegir a la persona No es dejarse llevar Por emociones Por pasión Por la energía sexual O por la conducta Ancestral En donde conectamos Las miradas Se trata de Para mí Elegir conscientemente A la persona Entonces Muchas veces No digo siempre Yo le propongo A la gente La siguiente pregunta ¿Por qué se enamoró De esta persona? Y invariablemente Contesta la misma La misma cosa La gente Porque le da pereza Pensar Porque me enamoré Porque sentí el amor Y no lo pude impedir Sentí amor Eso no es un amor consciente Eso es un amor reactivo Emocional Que puede ser muy poderoso Que puede evolucionar Y se puede volver Un amor muy fuerte Yo lo entiendo Pero la elección De la persona Cuando vos elegiste A la persona La elegiste Desde las emociones Desde lo que vos sentiste Sin conocer No se puede amar Lo que no se conoce Entonces Entiendo que también Tiene que haber Una gran atracción Un enamoramiento Los primeros meses De una relación Que es una cuestión Química Es una cuestión energética Es una cuestión biológica No solo dos almas Que se reencuentran Desde otra vida Y que son almas gemelas Y toda esa perorata Porque los que ven Esos canales De almas gemelas Lo están viendo Porque se les disolvió La relación Y si creen en todo eso ¿Por qué se disolvió La relación? Porque falta La parte de evolución Porque falta La parte de autoconocimiento De entender A quién elegí De entender Qué tipo de persona Traje ¿Por qué me creí Que esta persona Era esta cosa Y era otra cosa Porque las hormonas De la calentura De los primeros meses No te permiten Ver a la persona Como es Entonces tú crees Que la persona Es fantástica Y quizás lo sea Y quizás sea Mucho más que fantástica Pero la química De la mente Te va a evitar Que vos veas El movimiento De la energía sexual Cuando es tan poderosa No te va a permitir Ver a la persona Más que fantástica Te va a parecer Fantástica Maravillosa Te va a parecer Lo mejor de lo mejor Luego a los pocos meses De relación Uno deja de idealizar Y ve a la persona Como es Y ahí ve Con claridad La luz La oscuridad Y esto me parece Fantástico Y ahí viene El amor real Pero muchas personas Han establecido Toda la relación De una manera emocional Y les puede ir bien Y les va mal Si les va mal Vienen a nosotros A los que damos la ayuda En estos asuntos ¿No? Y entonces vuelvo A la pregunta ¿Por qué se enamoró De este hombre? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué sentí? No, el amor Es más que sentir Porque sentir Si entre el cuerpo físico Un día se muere El cuerpo físico queda acá En este mundo O sea El amor es una cosa Mucho más profunda Que solo sentir Atracción Sentir emociones Es que yo al lado De esta persona Siento emociones Que no sentí con nadie Son emociones Son emociones Que experimentamos ahora Porque estamos en este plano Nada más Es que me dan vuelta Mariposas en el estómago Pero eso es una reacción Del cuerpo físico Nada más No necesariamente Es un amor No sé Profundo Espiritual Maravilloso Usted está teniendo Una reacción En su cuerpo físico Porque hay emociones Porque se mueven energía Porque también se puede tratar De un amor real Por supuesto No estoy diciendo que no Lo que pido Que por ahí lo piensen Y me entiendan un poco La gente suele decir Me enamoré Porque lo sentí Pero no porque Conozco a la persona Porque soy consciente Elijo esta persona Esta es la persona Para mí Y muchas veces Los hombres Y esto Yo lo voy a decir Directo ¿Por qué eligió Esa persona? Y porque La única que me prestó Atención Rodrigo Bueno, ok Por las tetas Y por el culo Por el atractivo físico Sí, eso también Lo dicen los hombres Eso me atrajo Me atrajo Y no sé cómo Empecé a vivir una relación Pero la verdad Es que no sé Si estuve enamorado Por eso mucha gente Cuando le va mal Duda De haber estado enamorada O enamorado Después de unos meses Se disuelve una relación ¿De verdad estuvimos enamorados? Y muchas veces La respuesta es no Estuvieron viviendo Una situación de pasión Muy física Muy química Con mucha energía Especialmente la sexual Pero no una relación De verdad De amor Consciente Yo te elijo A vos Y sé cómo sos Y la otra persona Te elige Y sabe cómo eres Y además los dos Se conocen Una relación así Y no se va a disolver Y no se va a disolver A los cinco meses Entiendo que hasta La mejor relación Tiene crisis Eso es una realidad Pero la crisis Es una oportunidad Para mejorar Para sanar Amores tóxicos Si usted atrae O tiene una relación tóxica También hay una responsabilidad En usted Porque usted ha permitido eso Porque quizá el otro O la otra Es súper tóxico Tóxica Pero usted atrajo Esa persona Usted aceptó Esa relación Y usted va a decir Sí, pero cuando lo conocí No era así Sí, era así El que es tóxico Ya viene siendo tóxico Era así Lo que pasa Que le estaba mostrando El lado de luz Porque la estaba seduciendo Porque son los primeros meses De la relación Y usted Y acá voy a lo que digo yo No es consciente De cómo es la otra persona Entonces se enamora Del lado de luz Ve el lado de oscuridad Y dice Me lo cambiaron Esta persona no era así Sí, esta persona era así Eso lo tenía escondido Usted no lo pudo ver Porque para ver eso Hay que ser más consciente Porque la persona Que es tóxica Te va a mostrar señales Todo el tiempo Si la química de tu cuerpo La energía sexual La fascinación Las emociones Te impiden ver Eso Que digo yo Y solo ves la luz Pasa esto que pasa Personas Entablando relaciones tóxicas Que no llegan A ningún lado Solamente sufren Y no entiendo Por qué me pasó esto a mí Porque hay que trabajar La conciencia La magia no es solamente Para hacer el ritual Y cumplir mis deseos Los deseos Van a estar más alineados Más enfocados La magia va a estar Más poderosa Si uno es un poquito Más consciente Si uno está más despierto Si uno se conoce más Si no uno es dominado Por las emociones Todo el tiempo La desesperación La ansiedad ¿Qué piensa mi ex? Todo el día Preguntando ¿Qué piensa mi ex? ¿Y qué estará haciendo mi ex? ¿Y está con otro hombre? Entonces quiero separarla De otro hombre Entonces ¿Está alegre? No, no la puedo ver alegre La quiero ver en la cama Deprimida, Rodrigo Quiero que piense en mí Que sufra Como proponen Algunos brujos Entonces Hay que serse consciente De qué manera amamos ¿A qué persona elegimos? ¿A qué persona Estamos atrayendo Nuestra vida? Nosotros Como somos Porque la otra persona Por ahí es de luz Y los jodidos Somos nosotros Porque resulta Que yo escucho 99% De la gente Que dice Es mi ex El culpable O es mi ex El que no funciona bien Pero digo Yo estoy haciendo las cosas bien O me puedo equivocar Pero es la otra persona La que está equivocada Porque no piensa O no siente como yo Y quizá eres tú Quizá lo que tú Estás proponiendo Es tóxico La propuesta energética Vibratoria La relación de amor Que vos propones Quizá ese es el problema Y la otra persona Está alineada El que está desalineado Eres tú Un amor Es para ayudarte A evolucionar También Una persona Llega a tu vida Se conecta contigo No es ninguna casualidad Tú puedes decir Está escrito en el libro Del destino Yo eso no lo creo Pero podemos decir Es Dios Es el universo Es el karma Son las tendencias Dos personas En un nivel vibratorio Se encuentran No importa las identidades Los nombres Sino que dos personas Que vibran Igual se encuentran Y se aman Esa relación Si es consciente Te va a permitir evolucionar Ser una mejor persona Y eso uno Lo va viendo A medida que van pasando Los meses Y los años Y por supuesto Que va a haber crisis Pero no se conformen Con amores Que no sean De este tipo Y si usted está viviendo Otro amor Porque ve las cosas distintas Lo cual Por supuesto Que a mí me pasó Hace 20, 25 años Así que entiendo Perfectamente El que cree Que el amor Es el amor romántico O el amor Es el amor De atracción El amor irracional Sí, porque yo lo viví Pero el tiempo Te lleva a pensar Las cosas Con una inteligencia Un poco más Con más sabiduría Con una inteligencia Más profunda No solo con las emociones Y con el corazón Sino con la mente Con el ser Uno visualiza Y se da cuenta Qué relación Está viviendo Si usted Percibe Que la relación Que usted gusta Es una relación De tipo romántica Porque cree En lo romántico O porque cree En las relaciones Pasionales O de pura química Me parece bien No está mal Pero el camino De la vida Lo va O la va a llevar A pensar Y a ver las cosas De manera distinta Más si ve videos Como los míos Porque yo enfoco temas Que suelen no enfocar La gran mayoría De los brujos Entonces Es importante Cuestionarse A qué persona Uno ama Por qué ama A esa persona Entonces Quiero contar Lo último Que es un ejemplo Y una cosa Muy 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 real Hace un tiempo Un hombre Que vivía en México Me contactó Empezamos un trabajo Y La persona Se empezó a sentir No solo bien Muy bien Empezó a abrir la mente Empezó A cuestionarse La relación Esa que él quería Recuperar A esa ex mujer Que él quería traer A su lado Empezó a cuestionarse Es decir Pero verdaderamente Todo lo que yo creía Que vivía Con esta persona Era la felicidad Era el amor Porque ahora estoy Empezando a ver Las cosas De manera distinta Por supuesto Que eso no depende De mí Sino que la persona Puede abrir la mente A eso Entonces ¿Qué pasó? En un momento dado La persona dijo Basta Rodrigo Se terminó No quiero que vuelva más Mi ex No, no Yo quiero otra vida Yo me doy cuenta Mirando el pasado Que ese tipo de relación Que yo tenía Era de mucha carencia Que la persona Hoy No tiene Lo que yo necesito Que tenga una compañera De verdad Que me Que me lleve Por el camino De la vida Y que yo la lleve Y la acompañe Yo quiero otra cosa Yo me doy cuenta Que quiero otra cosa ¿Qué le pasó al hombre? Este fue al gimnasio Empezó a estudiar de nuevo Encontró un nuevo trabajo Nuevas amistades Se empezó a renovar Y renovar No solo estoy diciendo Renovar en lo estético Sino la mente Las emociones La energía Las actividades Por hacer Entonces ¿Saben lo que descubrió? Descubrió eso No, no quiero Volver con mi ex ¿Qué pasó? Porque los seres humanos Pasa esto todo el tiempo La persona dice Se terminó No quiero que vuelva más Se terminó Sigo mi camino ¿Qué pasa? La ex ahí Cuando percibe Que él corta Definitivamente Y que lo ve en las redes sociales Que está cambiado Que bajó de peso Que va al gimnasio Que aparece con amigos nuevos Que está estudiando Que está haciendo Todo lo que no podía hacer Cuando estaba con ella Ahí se vuelve loca Y quiere volver Y la respuesta de él es no Por eso Por eso Muchas veces Cuanto más se ilumina uno Más uno mira La relación de pareja Que uno tiene O que uno terminó O que a uno lo terminaron Y menos quiere volver a eso Quiere otra cosa distinta Porque la energía Te lleva a otro lado La conciencia Te lleva a otro lado Ahora Si uno mejora un poco Si uno mejora energéticamente un poco Eso te va a ayudar A recuperar la pareja Pero yo estoy ahora hablando De otra cosa No es que lo que yo digo Se aplica en todos los casos Si yo cambio mucho Rodrigo Entonces no voy a querer Volver con mi esposo No, yo no estoy diciendo eso Yo estoy hablando de Un ejemplo Y cada uno lo entienda Como pueda Entonces Cuestionémonos un poquito Con qué pareja estamos Qué clase de vida Estamos teniendo Qué relación Estamos eligiendo Entiendo que los demás brujos En general Suelen no hablar de esto Suelen decir No importa nada De todo esto Lo que importa Es qué quiere usted Que tal persona Venga, se arrodille Pida por favor Y lo ame O la ame Hay que aceptar ritual Entonces eso es Estar en la superficie Por eso la gente cree Que los brujos Somos malandrines Por eso la gente cree eso Por eso Decir abiertamente Que uno hace este trabajo Hace que todos crean Que uno es un malandra Que uno es una persona De mal vivir Que uno es una persona Mentirosa Deshonesta Hace algunos años Una persona me dijo Una chica paraguaya Me dijo Mi mamá tiraba las cartas Y engañaba a la gente Rodrigo Y se reía Usted hace lo mismo No, yo no hago lo mismo Pero si todo lo que hace Usted son iguales Me decía Pero si mi mamá Lo hacía Rodrigo Pero Es una historia tuya Es tu mamá Yo no soy así Esa es la elección Que podía hacer tu mamá Pero la gente cree Todo eso De los que hacemos Este trabajo Porque No escucha Que hay muchas personas Que hablan de cosas distintas No yo Hay cientos Miles de personas Lo que pasa que El 90 El 90 y tanto por ciento De los brujos Que están en YouTube Solo repiten Las mismas estupideces Amarre Y rituales Para solucionar Todas las cuestiones Y no piensan un poco No ayudan a la persona A pensar A ver ¿Para qué va a hacer Un ritual a esta persona Que le va a joder la vida? Que es alcohólico Que es tóxico Que le pega ¿Para qué quiere que vuelva? ¿Para qué quiere que vuelva? No es que yo lo amo Rodrigo ¿Y por qué lo ama? Porque lo siento Ahí tenemos el amor No consciente El amor inconsciente Porque lo siento Entonces como yo lo siento Tengo que ayudarlo Tengo que salvarlo ¡Sálvate vos! ¡Sálvate vos! Simplemente esto digo Bueno Espero que sea de utilidad el tema